Ex magistrados se presentaron este día al juzgado de letras en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, audiencia de declaración de imputados, donde se les dictó medidas distintas a la prisión. Nuevamente, en dos casos diferentes, operadores de justicia se ven involucrados en delitos de prevaricato judicial y fraude a título de autor. Juez en materia de corrupción giró medidas sustitutivas distintas a la prisión para Reinaldo Hernández, Wilfredo Méndez y Rinaldo Varado, magistrados del Poder Judicial en el periodo 2016-2023, luego que el Ministerio Público interpusiera un requerimiento fiscal en contra de dichos acusados. Los tres ex funcionarios se presentaron de manera voluntaria a los juzgados capitalinos, entre ellos Reinaldo Hernández, quien dijo que si volvería a nacer, daría ese fallo nuevamente. Nos presentamos de manera voluntaria ante el mandato de ley, no debemos nada, con la frente en alto y con la dignidad. Todos los actos y los hechos controvertidos fueron explicados de manera fehaciente. A la comunidad jurídica de mi patria hablo. Este es un precedente funesto. Y es funesto porque tres magistrados que dictamos con verdadero estudio y en buscando el sendero propio de la justicia, dimos con apego y con estudio necesario un fallo, que si vuelvo a nacer, lo vuelvo a dictar. De acuerdo con el requerimiento fiscal, los funcionarios habrían emitido una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una empresa de capital privado. Otro de los que se hizo presente a los juzgados fue el magistrado José Olivio Rodríguez, a quien se le impusieron medidas sustitutivas a la detención por el caso de Infob. Vine por mis propios medios, me sometí al proceso y aquí estoy. Aquí estoy y bueno, no temo porque no debo nada. Tengo dos procesos abiertos. En verdad, en cuanto al mismo caso, sabemos que uno de ellos ya fue cerrado, ya fue fallado. Hay un amparo donde me benefició y aún así el Ministerio Público interpuso lo que es el requerimiento. El Ministerio Público acusa a José Olivio Rodríguez por la comisión del delito de fraude a título de autor. La audiencia inicial fue programada para el jueves 17 de octubre y el abogado defensor Jaime Rodríguez anunció que su cliente presentó una garantía hipotecaria para recibir medidas sustitutivas. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el Infob realizó una licitación por un monto de 75 millones 837 mil empiras, que servirían para la admisión de suministros y un software que sería instalado en los centros de Catacama, San Pedro Sula y Puerto Lempira, pero que no se hizo finalmente.